A ver, Willow es un perrito ya mayorcito que tiene cataratas en los dos ojos, además en un ojo tiene unos quistecitos que son unas bolsitas que se forman llenas de pigmento y una se le ha roto y se le ha quedado pegada a la córnea. Además tiene cicatriz de haber tenido un otomatoma en la oreja, la tiene arrugadita, tiene un bultito en la barriga, tiene cruxaciones crónicas de las dos rótulas, tiene entre los dedos inflamación en la piel, una pododermatitis en todos los pies en las cuatro extremidades, tiene un poquito de dolor en el hombro derecho, un poquito de dolor en la cadera derecha y un poquito de la próstata un poquito inflamada que ha hecho que tire un poquito de sangre en el pipi, así que aquí tenemos diversión para rato, asegurada para ponerlo en forma, que nos va a costar un poquito de faena, pero lo vamos a dejar hecho un chaval.